¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Bueno señores, después de reflexionar un poco con la almohada, de dejar descansar y todo eso he llegado a ciertas conclusiones que bueno y también a cada uno de los comentarios de ustedes es increíble el apoyo que están dando, que entregan hacia mi canal y que entregan hacia mi persona raza y se los agradezco, y les voy a decir a qué conclusiones llegué, una, no voy a cambiar mi número de teléfono ¿Por qué? Porque no tiene caso, o sea, si quieres localizar a una persona, si es lo suficientemente inteligente sabes que el Capón tiene una tienda, ¿ok? y sabes que esa tienda está anunciada en la página de una tienda de las franquicias, y sabes que el número telefónico viene ahí los que siguen mi Facebook, saben dónde está la página de mi tienda de Facebook, y saben dónde está el teléfono entonces, digo bueno, ¿para qué chingan me voy a esconder? si como quiera ya me pueden encontrar y me pueden hablar a cualquier momento, ¿no? o sea, para decirme, oye güey, ¿tienes este juego? oye güey, ¿envías esto? oye güey, ¿cuánto? te dije no, que chinguen a su madre, ¿para qué voló a cambiar? no, y aparte ya vi el pedo y no, tengo que cambiar del que si de los estados de cuenta, que si el banco, que si no sé qué, no, no, no mames, ese pedo es algo impresionante ahora este, bueno, en base a su ayuda, pues siguen llamando, pues ¿qué tiene? pues nomás les pasa los pinches números y que se les deje caer toda la pinche tormenta de llamadas, ya me imagino cómo van a estar esos pobres tres pendejos que se les quedaron los números guardados, todavía hoy en la mañana llamó un pendejo que voy a poner su número aquí en la descripción, porque ahora sí, está bueno carnal otra vez chingando, y nomás un timbrecillo, ¿eh? ya, pero con eso se guarda el teléfono y con eso basta para que les caiga la marabunta del alcapón entonces raza, bueno, es una conclusión, ya nomás animados, disculpen por lo de ayer, este no, no tanto era, o sea, el llanto y esas madres, este, es coraje raza, es coraje amarrado es este, desesperación, ¿no? de no saber qué hacer, se te cierra el mundo yo soy de esas personas que en la noche me empiezan a entrar ideas y putz, se me hace el mundo así chiquitito, chiquitito, y no puedo dormir y un desmadre, este por exceso de estrés o exceso de pendejadas pero bueno, ya analizándolo bien, este esa fue una de mis conclusiones, ¿no? pienso que cambié mi número y que chinguen a su madre esos güeyes este, la otra, les pido disculpas por lo del stream por haber, este, cortado el stream así tan gacho digo, eran un chorro de personas ahí y el alcapón la agarró y fue a chingar a su madre pero bueno, es parte de todo el pedo, ¿no? hacerle caso a esos pendejos y dejarme llevar, ya varios de ellos están pidiendo disculpas pero pues me vale madre, como quiera ahí están los teléfonos, los que dijeron o no y publicaron que en sus canales si están poniendo video de respuestas no voy a autorizar cualquier video de respuesta que me pongan ok, eso, no voy a causar un pinche problemón de esto simplemente que el que quiera opinar que por algo le haya afectado, pues es bienvenido a su video de respuesta no sé, como el Tuntún, por ejemplo el Coto, este, no sé, creo que por ahí hasta hasta el Duxa se iba a meter aquí eh, bueno, esa como una conclusión la otra, señores, bueno, del stream el stream sigue nada más que quiero ver que en dónde porque en Ustream todo el mundo estaba con que no mames, son un vergo de anuncios pues salían anuncios acá a rato y pensé que cuando era premium, ya se iban a quitar y no, hasta parece que meten más por lo que de primera impresión yo creo que en en YouTube voy a transmitir juegos ¿no? esa ya va a ser una ley y estoy averiguando si se puede hacer lo del podcast por ahí me dijeron que con Google Plus no hay pedo lo que pasa es que cuando es un servicio de Google si tú usas la competencia que viene siendo Skype pues te o sea, comprende no hay choque de choque de empresas y se arma un pedo entonces me dijeron que usando Google Plus que con eso que con eso se puede hacer la conferencia y toquen esta chingona como la de Skype pero bueno el chiste ese de tratar de hacerlo más interactivo ahora el chupistín como tal hemos decidido por lo menos pausarlo un poquito o sea, si vamos a seguir echando desmadres los sábados pero algo más tranquilo porque era desvelarse todos este y pues ya quieren meter al tuntum alcohólicos anónimos y la chingada entonces es mucho desvelo y es muy cansado o sea estamos planeando algo chido algo chido tipo programa la gente que estaba en el chupistín para mejorar la calidad este y y pues traerles mejor material a la audiencia porque sé que los temas que se tocaban ahí les interesaban a muchísima gente entonces pues los vamos a continuar nada más esta semana no va a haber precisamente pues porque me voy de viaje no tanto porque se canceló este y no se apuren ya después de sacar un video donde les voy a decir donde es el streaming y lo voy a estar anunciando y si me voy a mover a otro canal en Ustream mi cuenta sigue siendo la misma o sea esa madre puedo abrir otro canal y automáticamente aparece de hecho puedo abrir el mismo canal pero pues a lo mejor es bueno cambiar de a otro lado tal vez a Livestream yo puedo transmitir todavía en JustinTV no tal como mi cuenta pero puedo transmitir ahí todavía digo el único baneado ahí es el IP del Tum Tum no el mío entonces bueno a ver qué pedo en el transcurso de esta semana decidimos qué onda con eso así que no se preocupe no pienso cerrar el canal o sea el de YouTube por ahí muchos están poniendo que no cierres el canal y no te retinorras o sea no esa madre no no es para tanto o sea lo de ayer fue enojo fue coraje al cerrar la transmisión porque ya eran muchas mamás dije no mames ya está aquí ¿no? o sea trolearon a a Tum Tum trolearon al Pegas en el servidor ya me trolearon a mí fuma así como que ¿saben qué? un freno aquí pintamos raya y vamos a ver qué pedo el canal de YouTube no tiene nada que ver el canal de YouTube va a seguir va a seguir con mis videos va a seguir este con mis análisis y mis blogs hablando de pendejada y media y pues para seguirlos entreteniendo ¿no? entonces nomás quería quería que vieran este video para que vieran que no hay pedo que ya que pues si quieren seguir llamando pues háblenle carnales nomás que aguas con lo que hacen porque esas decisiones les van a costar muy caro si se ponen a llamar ¿por qué? les voy a explicar por qué les van a chingar a su casa ustedes no van a poder cambiar la línea porque seguramente son pinches pubertines de 16 años 15 no digo pinches pubertines a todos sino a esos tres güeyes todos los demás unas máquinas sexuales este ustedes no pueden cambiar su línea y le van a tener que contar a sus papás la penosa este y estúpida cosa que hicieron y el por qué le están cayendo tantas llamadas a menos que les echen una mentira y que con gusto me encuentren y me digan oye cabrón ¿por qué nos mandaste gente? y con gusto le voy a decir ¿sabe qué? mire mi video y vea la estupidez que cometió su hijo su hijo el llamador ok este entonces pues x ¿qué más? ¿qué más raza? ¿qué más les quería decir? ¿les quería decir algo más? no sé canse del canal que nos va a seguir a toda madre el streaming pues vamos a ver dónde streameamos porque está chido es buen concepto es el de live stream más que me necesito agarrar una cierta constancia con esa madre ¿qué más? pues ya raza bueno gracias por su apoyo los fantásticos con casi casi 800 mensajes casi 1000 likes este bueno a mí no me interesaban ahí los likes ahí valen madre pero los comentarios de cada uno de ustedes y como siempre sacador puta raza está bien está bien que que a lo mejor esté suscrito a mi canal por por tratar de darte promoción o por tenerme ahí para cuando quieras darte promoción pero no mamen raza o sea viendo el pedo que ponen y todavía wey es no mamen visiten mi canal wey subo gameplays subo esto o sea carnal ktm respeta por lo menos un video wey pues no hay pedo pongan yo no borro los spams yo no borro el que visiten tu canal pero respeta wey un pinche video digo la verdad los que lo pusieron ayer si la cagaron porque les cayó el pinche yugo del desprecio de la raza eso también me gustó que dijeran no ves la situación y tu con tus pendejadas este esos pobres weyes bueno eso les pasa por andar de spameros y pues todos los demás comentarios de apoyo muchas gracias señores realmente es me ha de sentir bastante bastante especial me ha de sentir que lo que estoy haciendo va muy bien este son tropiezos de los que hay que aprender de los que uno se tiene que levantar porque tenía razón un mensaje que decía es que esta madre entre más fama o más crezcas wey los pinches putados te van a llegar peores y si tienen razón raza y creo que que lo que voy a tratar es dar un ejemplo de como aguantarlos de tratar de aguantar esos pinches desmadres que a veces hace la gente y y pues darle para adelante no enseñarles ustedes como como se resuelven ciertas ciertas dificultades así que que bueno raza espero espero ser un ejemplo para ustedes les repito su apoyo fue el que el que hizo que olvidara este pedo rápido el que me pusiera a reflexionar y que encontraran una solución y también pues con mi vieja que por ahí platiqué tantito con ella y es lo bueno el apoyo de la gente y es lo que saca para adelante a un país por ejemplo la pinche gente la gente en conjunta no los pendejos que se andan rebelando y que andan haciendo sus cagazones ok como quiera si pues ya saben si cualquier pinche numerillo que vuelva a salir ahí se los pongo caramba para que les den duro porque nosotros pues realmente en mi caso en mi casa no estamos acostumbrados al teléfono o sea el teléfono realmente yo tengo por el internet si no ni línea tendría o sea nuestros familiares para eso tenemos nextels tenemos este teléfonos celulares otras cosas porque realmente no estamos en la casa este los dos trabajamos o sea es una pinche línea que la neta nomás fue a pedir pizzas no para otra cosa pero bien lo que provoca el hambre así que pues no hay pedo raza no hay pedo con eso ya no pasó nada y bueno si nos los veo al ratito en el video de con youtuberos gone wild yo tengo se van a subir creo que dos capítulos por ahí esta semana espero poder grabar más estando en guadalajara porque digo estar allá no me lo impide realmente pero si me da penita como que va a estar va a estar con mi jefe ahí me va a estar viendo así que ¿qué haces güey? digo él sabe lo que hago pero pero no sabe a qué extremo este no se imaginan la magnitud de de a dónde ha llegado este pedo pero bueno hoy le subo ese capítulo raza y ya mañana este venderán mapas voy a ver qué madre hago raza voy a tratar qué videos chidos le subo a lo mejor me tomo un tiempecito para desatorarme los top 5 porque ya me van a empezar a mandar números y otras cosillas que me faltaban ya tengo varias jugadas he estado acumulando jugadas para continuar con esos top 5 pero sí definitivamente se van a hacer raza y el de minecraft nomás les digo que el de minecraft va a ir cambiando no va a ser de pixel toda la vida o sea en el pro top 5 en el que sigue yo les voy a decir de qué es el que viene para que manden porque ahorita los pixel y si todavía tienen pixel art están mándenmelos el mail es alcapontop5 arroba hotmail.com si no pueden chequen el video del top 5 para que vean el mail ahí está escrito como que voy a ver se los dejo aquí en la descripción para que puedan mandarme sus pixel arts de minecraft sus fails o sus mejores jugadas de cualquier shooter me vale madre que sea mother warfare 3 black ops no pues entran halos entran gears of wars entran lo que sea la raza nada más que de halo no tengo muy buen ojo catador porque como no lo he jugado mucho no sé si ese pedo está difícil o fácil de hacer pero bueno se ve en la destreza o le pregunto acá a mis chichingles que son buenos para el halo le digo que pedo que pedo con este wey ya se me dicen no mames patrón ese wey es una máquina pues diga bueno va para el top ok bueno yo los veo saludo cuídense y no se apuren que la capón va a seguir para adelante qué no se apuren